Dentro de la campaña de apoyo a la marcha por Sierra Aldea... ...que se celebrará el próximo, este sábado... ...día 20 en Sestao... ...que sale de Sestao a las 12 y llega hasta Santurce... ...pues estamos poniendo unas mesas de información como esta... ...que mañana pondremos en bagacha... ...pues un poquito para dar apoyo y cobertura a esta marcha... ...principalmente pues en esta marcha queremos... ...denunciar la situación actual económica de la margen izquierda... ...desquerra aldea, muy castigada por las anteriores crisis... ...y esta crisis actual todavía nos ha sumido más en la crisis... ...y queríamos denunciar un poquito la actitud de las instituciones públicas... ...cómo han tomado esta crisis. Bueno, entre otras reclamaciones que se van a hacer el próximo sábado... ...serán pues que un desarrollo de los servicios públicos... ...una defensa de los derechos sociales y los colectivos más precarizados... ...una derogación de la reforma laboral... ...y también exigiremos que una garantía del derecho a una vivienda digna... ...también por otro lado queremos denunciar en esta marcha también los gastos militares... ...que este año son de 31.000 millones de euros... ...y que nos toca a cada ciudadano de la margen izquierda unos 700 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!